No responde más mi cuerpo No lo siento ni lo encuentro Ni mis latidos ni mi piel Se quedó todo contigo No responde más mi cuerpo No lo siento ni lo encuentro Ni mis latidos ni mi piel Se quedó todo contigo Quedaron mis pies descalzos Mi sudor en tu almohada Y mi cuerpo a flor de piel Enredado quedó en ti Quedaron mis pies descalzos Mi sudor en tu almohada Y mi cuerpo a flor de piel Enredado quedó en ti Y se quedó susugando en tus oídos En esa piel se quedó el fuego prendido Quedó el olor Y quedaron en mis ganas Ganas de seguirte amando Y se quedó susurrando en tus oídos En esa piel se quedó el fuego prendido Quedó el olor Y quedaron en mis ganas Ganas de seguirte amando No responde más mi cuerpo Ganas de seguirte amando No lo siento No lo siento ni lo encuentro Ni mis latidos ni mi piel Se quedó todo contigo Y se quedó susurrando en tus oídos En esa piel se quedó el fuego prendido Quedó el olor Y quedaron en mis ganas Ganas de seguirte amando Y se quedó susurrando en tus oídos En esa piel se quedó el fuego prendido Quedó el olor Y quedaron en mis ganas Ganas de seguirte amando No responde más mi cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!